Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Servidor, estamos en el apartado G y hoy les traigo como ven en el título del vídeo una tienda de disfraces y así como escucharon una tienda de disfraces donde ustedes podrán escoger el disfraz que quieran para transformar la apariencia de su personaje a cualquier apariencia de cualquier NPC dentro del juego de Minecraft bien ídolos primero que nada les quiero comentar que si me escuchan un poco rara la voz es porque la tengo medio tomada así que me cuesta un poco hablar así que voy a intentar esforzar lo menos posible la voz así la recupero así que por favor le pido que sepan disculparme por la voz que la tengo muy tomada bien y no voy a poder hablar bien ídolos vamos a ver lo que es la tienda vamos a hacer un vistazo rápido como ven aquí el título de ahí abajo al ubicarle el tilde sobre el ítem no aparece el nombre del ítem también aclararles que están configurados ya todos los permisos así también como el costo de cada de cada disfraz para lo que serían los usuarios default tendría un costo de 1000 del sistema economía ya que tiene un sistema de economía incorporado que es bault y iEconomy que son uno de los sistemas más estables y que mejor funcionan en el servidor todo eso ya saben ustedes lo tendrán aquí en el link en la descripción en su versión simple que sólo contendrá los plugins que lo hacen funcionar y en su versión completa que sería con el lobby y todas las cosas que involucran que son cosas esenciales para hacer funcionar este lobby correctamente bien ídolos por si vamos a dejar de perder tiempo con un clic la vamos a abrir y como podrán escuchar ese sonido bastante lindo ustedes podrán agregar más disfraces yendo a la configuración del chest command donde les aparecerán diferentes lugares para que ustedes vayan agregando o pueden cambiarle el precio o como ustedes quieran bien para adaptarlo perfectamente su servidor como ven aquí están los disfraces yo he escogido los más cookies los más bonitos cabe aclarar que los usuarios como dice aquí los usuarios comunes tendrán que pagar mil mientras que los usuarios VIP y los VIP más tienen un bypass es decir que tienen acceso gratis a cualquiera de estos y también ha sido lo fomentado lo que serían las donaciones y contribuciones de parte de sus usuarios a su servidor bien yo no lo voy a mostrar con este sino que lo vamos a hacer a los ejemplos con test 1 así que vamos a divisar los diferentes disfraces el actualmente está lo que sería el grupo VIP más como vamos a corroborar ahora vamos a poner aquí como verán test 1 está dentro del grupo VIP más yo estoy en el grupo default así que a mí por ejemplo puedo consultar cuando tengo de balance dice que tengo 30 dólares ustedes podrán cambiarle el dólar por el nombre que ustedes quieran del caso de que su moneda se llame coin o como quieran dentro de su servidor y si yo por ejemplo quiero adquirir lo que sería el disfraz de murciélago me dirá por supuesto que no tengo el dinero suficiente para comprarlo en el caso de los VIP como se los dije anteriormente ellos podrán acceder a todos estos disfraces de forma gratuita bien para corroborar que si funciona con el dinero me voy a pasar un poco de coin aquí desde la consola como siempre el machetito está junto a la descripción les he dejado los diferentes comandos para digirse en el caso de que ustedes quieran poner el disfraz a través de un comando y no de la tienda y este para quitarse lo que sería el disfraz bien luego este comando es para otorgar una cantidad de dinero a un jugador en nuestro caso lo vamos a poner a mi jugador máxima rario ti para ver si podemos comprar efectivamente y money le vamos a dar 1000 para comprar un disfraz bien ahí no va a decir que se nos han otorgado 1000 al balance perdón 10.000 vamos a hacer una consulta ahora cuánto dinero tenemos actualmente ahora tenemos 10.030 ahora sí vamos a ver si podemos comprar por ejemplo el dijiz cualquiera el de murciélago y como verán nos va a decir que aquí que el disfraz se ha puesto correctamente bien no lo vamos a poder divisar nosotros mismos pero todos los demás usuarios lo podrán ver bien a continuación ahora vamos a ver eso vamos a ver cómo a él se le divisa el disfraz cómo podrán escuchar si se escucha lo que sería el sonido así que efectivamente estamos transformados estamos disfrazados uy qué bonito ahora sí lo vamos a hacer con él para tener una mejor experiencia visual por ejemplo lo vamos a transformar en el disfraz de iron golem uy qué bonito como verán él tiene gratuito el disfraz ya que está en el dentro del rango vip eso sería uno de los beneficios él está actualmente en el vip más vamos a hacer vamos a probar otro más el de pick zombie uy qué bonito así es qué cuqui vamos a probar uno más yo me voy a sacar es gratuito el quitar de gis así no siga haciendo ruido ya vuelto a la normalidad yo vamos a probar con él lo vamos a transformar a ver en qué puede ser en un caballo uy qué bonito me encanta lo que son los disfraces son muy buenos a mí me gusta mucho y ahora vamos a transformar en uno más que este uno de mis favoritos el creeper charge está como un creeper súper energizado súper guay y súper cookie uy qué bonito se está muy lindo él muy contento y bueno ídolos hasta aquí lo que sería el enchúlame el servidor este apartado g espero que les haya gustado ahora lo vamos a volver a la normalidad a nuestro querido amigo para que veamos que funciona correctamente todo lo que nos ofrece esta tienda y si efectivamente él volvió a su normalidad y para buscar que son nuevo o esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento la programación del canal es la siguiente lunes miércoles y viernes hubo plugin packs y map pack de servidores variados famosos entre esos días lunes miércoles y viernes hubo esta serie llamada en chula me el servidor son que voy a ir y por último los días sábados una serie llamada random es bien donde probó un minijuego de servidores variados famosos aclarar una cosita ídolos les comento para el que no sabe tengo un servidor de minecraft que ha estrenado hace muy poquito tiempo y cada día estamos creciendo con su colaboración y su ayuda la ip la dejaré en la descripción del vídeo al igual que su página su tienda para donaciones y el foro bien su like comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima chao chao